Raquel Argandoña Yo soy de ahí, de la galería, soy de ustedes Directa y frontal Tendré un hijo con o sin libreta Yo soy consecuente y no hipócrita Amada y odiada Yo no dije que nadie te soportaba, algunos no te soportan La llamada Quintrala de la televisión chilena Me identifico mucho con ella, una personalidad muy fuerte Que lucha por lo que quiere Una comunicadora a la que muchos temen y que no tiene problemas en defender sus propias convicciones Tú en tu programa tenías una tremenda escenografía ¿Y cuánto estáis marcando? Nada, po Si me van a contratar que yo voy a trabajar con esta clase de gente, digo que no Una mujer cuyas opiniones no pasan desapercibidas Yo siempre doy la cara Para cualquier padre es muy doloroso lo que uno está pasando en este momento Raquel Argandoña Llegó tu hora ¿Cómo les va? Muy buenas noches 22 con 35 minutos En directo llegó tu hora Les damos la bienvenida y por supuesto a nuestra invitada de hoy Raquel Argandoña ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están? Buenas noches Tanto tiempo sin verte Sí, año, año Pero nos veíamos hace mucho rato Desde que explicaste el Transantiago, ¿te acuerdas cuántos años? La memoria de Raquel Yo me acuerdo Cuando empezó el Transantiago Si el único que entendía el Transantiago eras tú La verdad que no mucho, pero le hice empeño No, pero con el mapa y todo eso Si era el único que entendía el Buenos Días a Todos como era el Transantiago Te veo muy bien ¿Tú también? Muchas gracias ¿Cómo estás? Mejor ¿Mejor? Sí ¿Nerviosa o no? No, ¿por qué? No, porque me estudié la biografía de todo ¿Ah, sí? Sí Quiero saber si hay una libreta negra con algún nombre ¿De acá? No Ah, no No Pero no descartas que se inscriba esta noche No creo A mí me dijeron que me iban a atender, no sé Te amo Me iban a sentir bien Te vas a sentir bien Tenemos unión, Canal 13 TVN por el Festival de Viña Es verdad, somos socios Pero yo no sé en este programa, yo creo que en los matinales eso corre, ¿no? Perdón que le dé la espalda No, lo vamos a pasar bien y queremos saber mucho más de ti Ya De lo que hay más allá de esa quintrala, la que da miedo preguntar De esa mamá Pero queremos invitar a la gente a que participe en sus casas, como siempre con nuestras redes sociales A votar, a enviar preguntas y también a calificar la participación de Raquel Argandoña en Llegó Tu Hora Vamos a comenzar el programa, pero antes tenemos que ir a una breve pausa No se separe de nuestra sintonía Un par de minutos y regresamos con Raquel Bien, ahora sí, comenzamos con Llegó Tu Hora Llegó Tu Hora, Raquel Sí, que atrobo Para responder todo En realidad yo estaba comprometida la semana pasada Porque el nombre del programa es como castigo de Dios Y fue un compromiso antes de que pasara lo de tus hijos y todo El programa yo lo hice el jueves pasado Sí, o sea, fue una coincidencia Sí Vamos a hablar de eso también Bueno 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 Ya Las preguntas en su casa y también la votación Ahí van a aparecer las figuritas que ustedes pueden escoger en tdn.cl Muy fácil, así pueden calificar la participación de nuestra invitada de hoy, Raquel Argandoña Se meten a la página, ahí está Raquel Y escogen, verdad, la figurita que corresponde a la evaluación que ustedes hacen de nuestra invitada ¿Dispuesta? Sí Asiento, vamos a comenzar Ya Comenzamos esta noche con Raquel Argandoña Y el primer número es el 2 2-2 ¿Cómo estás? Buenas noches Muy buenas noches, Denise Malebran Buenas noches a todos ¿Cómo estás, Raquel? Muy bien, gracias Qué gusto tenerte acá Muchas gracias Raquel, yo valoro profundamente que existan distintas posturas frente a cualquier tema Que se produzca un debate, ¿cierto? Que hayan representadas distintas opiniones E incluso creo que la disidencia muchas veces se castiga, ¿no? Que cuando uno no dice lo políticamente correcto Salen como a perseguirte o atacarte Y a ti te ha pasado harto Tú, la verdad, es que muchas veces has sido criticada por tus opiniones personales Y una de las que más sacó roncha fue relacionada con el acoso laboral Me gustaría que profundizáramos Porque tú dijiste que las mujeres que son acosadas o que son abusadas por sus superiores Debiesen renunciar ¿Tú crees, Raquel, que todas las mujeres están en esa condición de poder ponerse en esa posición Y irse a un trabajo? Obvio que no A ver, primero que nada Uno debe tener... Yo, personalmente, tengo mucha personalidad Y uno puede decir, basta Ahora, hay estudios que dicen que pasan 7 a 10 años cuando una mujer realmente decide denunciar el acoso Hay otras mujeres, y eso es lo que a mí me indigna Que lamentablemente no pueden renunciar porque es el sustento de la familia Exacto Y eso es lo que hay que luchar O sea, entiendes que no todas están en la condición de renunciar Absolutamente Ahora, lo que tampoco estoy de acuerdo es cuando mujeres se prestan o se exponen a ir a casting a los departamentos de su jefe Justamente te iba a preguntar eso Que tú cuestionaste el que una mujer adulta, ¿cierto? Así es Acepte a juntarse por un trabajo en un horario que no es el laboral Asistir ¿Qué duda te surge? ¿Tú crees que ya están predispuestas? Los casting se hacen, disculpa, en las oficinas, en las productoras Pero nunca en departamentos Y menos en la noche Y menos cuando tú entras a un departamento y hay trago y hay velita Eso es otra cosa ¿Nunca te tocó que te pasara algo así? A mí no Pero tú no... Yo lamento que mujeres adultas, a lo mejor porque necesitan el trabajo Se exponen a esa situación Sí, tú nombrabas que tú tienes un carácter fuerte Yo recuerdo el episodio cuando fuiste a mi Chile, que fuiste y dijiste esta cuestión Así, de los viejos verdes Desde que eras muy chica tuviste esta personalidad Pero no todas las mujeres tienen esa personalidad Por eso te digo, lamentablemente no todas las mujeres tienen una personalidad fuerte Mencionaste también el hecho del tiempo, ¿cierto? Que algunas víctimas logran... Según estudios, sí, dicen que, no sé, una mujer se demora de 7 a 10 años para denunciar un acoso O una violación Cuando dijiste que las mujeres debiesen renunciar, ¿no tenías conciencia de ese tiempo? No, sí, siempre Siempre O sea, ¿estás de acuerdo que no todas las mujeres pueden...? Absolutamente, te lo respondí, absolutamente Ahora, me encantaría que todas las mujeres tuvieran personalidad fuerte O que pudiesen irse de un trabajo sin... Ahora, disculpa, muchas mujeres tienen que aceptar ciertas situaciones Porque, como te digo, son el sustento de la familia Hay una familia detrás Exactamente ¿Pero te encuentras que son, en parte, culpables? No, no, no son culpables ¿La que va a ir a un casting en un departamento...? No, o sea, tiene que ser muy ingenuo Una mujer mayor de edad, a los 21 años o a los 20 años Se sabe perfectamente que un casting no se hace en un departamento ¿Y en esa no digas parte de responsabilidad? Yo creo que se exponen ¿Dejan de ser víctimas? No, es que tú me estás como... Bueno, ¿tú me haces la pregunta o me la hace ella? Los dos, somos una familia Porque no sé, no, porque aquí, a ver, yo entiendo que ellos son los que tienen que preguntar No, yo también puedo meterme Yo te voy a escuchar aquí Ah, tú también tienes que intervenir Sí, claro Ah, no sabía eso yo ¿Y para qué crees que estoy aquí yo parado? No, no, yo pensé que eras conductor Pero yo pensé que las preguntas las hacían los panelistas No, 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 yo soy el animador No, es que, a ver, yo a mí me dificulta, o sea, me cuestiono que una mujer mayor de edad Crea que ir a un departamento y le van a hacer un casting, sea profesional Perfecto Dudas, dudas finalmente de que esas mujeres, los castings no se hacen en los departamentos Queda claro Denise Gracias Raquel ¿Quién sigue? Número A ver, el 7 Vamos con el número 7 7 era por acá Acá Felipe Izquierdo, bienvenido Hola, muchas gracias a todos por todo lo que hacen Eh, Raquel Eh, bueno, los tiempos que hoy corren son tiempos muy especiales Donde el profeminismo está muy en boga Eh, es algo que tú además fuiste precursora De alguna manera eres como la Inés de Suárez, eh, Juana de Arco Eh, bueno y finalmente la Quintrala Pero en tiempos en donde nadie se atrevía a decir las cosas que había que decir Las decías tú como, como mujer y bien empoderada ¿Qué piensas sobre este, este movimiento profeminista? ¿Tú estás de acuerdo? Bueno, yo creo que este movimiento está tomando cada día más fuerza Estoy totalmente de acuerdo Eh, durante muchos años la mujer estuvo renegada en la casa cuidando a los niños Haciéndole la comida al marido Esperándolo con la comida caliente La Elvira Bueno, me tocó Y muchas de ellas tenían su cartón tanto técnico como profesional colgado en una pared Ahora yo creo que ha llegado el momento en que se nos respete de igual a igual Que recibamos el mismo sueldo, incluso más las mujeres que los hombres ¿Por qué? Que ocupemos cargos importantes igual que ustedes Porque siempre estuvimos renegadas a segundo plano Era mujer, ya, pero el hombre es el jefe No, ahora la mujer ha salido del mundo laboral, ha demostrado que se la puede La mujer, cuando uno se separa, muchas veces la mujer es más fuerte que el hombre Se queda con los niños, si el hombre no le da pensión alimenticia Buscará un trabajo para alimentar a sus hijos y educarlos La mujer es mucho más fuerte que el hombre Estoy de acuerdo con la igualdad, pero ¿por qué tú dices que la mujer deberá ganar más que el hombre, incluso? Porque la mujer es más inteligente que el hombre Ah, sí Sí, pues yo creo Pero... Y siempre hemos estado en segundo plano Pero no te parece... O de igual a igual, para que no te sientas tocado No, 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 yo soy muy mujer A mí no me toca, pero me refiero a que también estos movimientos a veces expresan posiciones muy extremas Que se pasan Sí, pero perdón, perdón, perdón Yo estoy totalmente de acuerdo con este movimiento, pero ¿sabes qué? Yo tengo una contradicción Eso quiere decir... A mí me gusta que me regaloneen, a mí me gusta que el hombre pague las cuentas Que te abran la puerta Me ha tocado excepciones, obviamente, en mi vida, obvio, pero también me la he bancado Antes que me lo digan, por ahí lo recuerdo yo Me gusta que me abran la puerta del auto, que me corran la silla, que me regalen flores con una cajita A mí me gusta que el hombre me regalonee, me atienda ¿Pero tú crees que la igualdad así tal cual puede funcionar? Tenemos que luchar a eso, por eso ¿No puede llegar a ser un eufemismo? No, yo creo que no, fíjate Se puede imponer Nosotros hemos mostrado que la mujer está en la política, está en el plano laboral, en el plano social La mujer está saliendo adelante y eso es muy bueno Que al hombre le moleste un poco, sí ¿Qué mujeres crees tú que hoy te representan en ese movimiento, en esa manera de pensar? En este momento una mujer conocía Sí Chuta No, no voy a dar nombre ¿No? No, no voy a dar nombre Prefiero no darle ¿Es una política? No, no voy a dar nombre No voy a dar nombre ¿Eres feminista o no? A veces A veces Sí ¿Pero te gustaría liderar a ti un movimiento feminista? No No ¿Cuándo eres feminista? ¿Pero si lo haces bien? No, 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 yo estoy perfecto como estoy Yo no quiero liderar nada ¿Cuándo eres feminista y cuándo no? ¿Y tú por qué te metes? Bueno, es que para eso te... Parece que... Yo quiero saber más de ti, pues Si llegó tu hora Pero si tú me conoces, tú me conoces a mí Pero te conozco poco Yo también te conozco Sí, no sé, yo sé Ya, pues por eso ¿Y de potrillo? No tanto, pero te conozco Ya, Felipe Izquierdo Número El... El nueve... El diez El diez Vamos con el número diez Diez ¿O no? Don Arturo Señora Raquel Tanto tiempo que no lo veo Arturo Guerrero, buenas noches Tanto tiempo que no a la vega No, pues voy solamente a hacer las notas que me mandan en los matinales Justamente No Yo antes iba a la vega, claro Muy seguido Sí, claro Es que sabe que éramos más la familia Por ahora vivo sola Me sale más barato Sí Pero ahora algún día va a volver Sí, de todas maneras En Santiago Centro Ya Hay un local que es muy famoso que dice Donde golpea el monito Donde compro yo mis sombreros de guaso Justamente Y usted tiene una frase que dice lo siguiente Por plata baila el monito Ya Ya Yo quiero saber más allá de susistir y la importancia del dinero ¿Por qué es tan importante para usted la plata? ¿Sabe qué, don Arturo? Porque yo he trabajado toda mi vida Yo no nunca he recibido Yo no he recibido una herencia Mi familia es de clase media Normal Y yo siempre quise trabajar Porque todo lo que tengo es gracias a mi esfuerzo Nadie me ha regalado nada Y a mí me gusta tener la tranquilidad Por si algún familiar se enferma Poder ayudarlo Por si alguien necesita una ayuda económica Poder repartir lo que yo tengo Yo hago muchas ayudas Pero no las publico en mi Instagram Porque creo que las ayudas A otras personas tienen que ser anónimas O sea, ¿no es por una ambición personal? Más que todo es por un resguardo No, sí Yo quiero, por ejemplo Quiero tener una vejez digna No quiero ser cacho para mis hijos Entonces quiero Me gusta Me gusta mi dinero Creo que he sido Súper terrenal Ahora tengo un auto normal Que puede tener cualquier persona En vez de tener un auto lujoso Porque prefiero comprar propiedades Y asegurarme en mi vejez Y me da una tranquilidad ¿Sabe por qué? Porque yo empecé a trabajar a los 14 años Yo empecé a trabajar en un supermercado ¿Cuándo vivía? ¿En Purísima? En Purísima En Recoleta exactamente En Purísima Después me cambié a la Villafrey Trabajaba los fines de semana Trabajaba cuando mis compañeras Estaban de vacaciones Yo bordaba por lera con lentejuela Y así fui juntando mi platita Y ahora, ¿sabe qué? Trabajo por gusto Y no por necesidad Y me he trabajado yo Y eso mismo Haber trabajado de pequeña ¿Le dio la personalidad que tiene? Yo creo que sí Tiene toda la razón Sí Porque empecé a trabajar Desde los 14 años Y estoy muy conforme Y estoy muy agradecida De la vida De todo lo que tengo Ya Porque yo veo Otras generaciones Y yo soy la única Que ha sobrevivido Y eso es porque No he tenido vicio Gracias a Dios He sido muy consecuente Y muy trabajadora Pero también dijo Dio a entender ¿Por qué usted ha dicho Que algunos chilenos Somos cómodos y flojos? Hay un porcentaje No generalicea Hay un porcentaje Pero se entendió Como generalizado No, yo siempre digo Las cosas bien claras Yo cuando digo El 90% Es el 90% Hay un porcentaje De chilenos Que son flojos Obviamente ¿Por qué fueron malcriados? No, yo creo que Porque son cómodos Yo me levanto todos los días A las 5 de la mañana ¿Cómodos o mamones? Porque a veces los papás No, cómodos Son cómodos Porque a veces los padres Que crían niñitos Sobreprotestidos A veces En todas las familias Se cuestionaba A veces Pero generalmente Esos son cómodos Tiempo Gracias Arturo Estamos preparando también Preguntas del público Preguntas del público Oh Ya hay que Al público no sé Que me pregunte Pero no sé la biografía Ahí no tiene el tron De la biografía Recuerden Gato Hashtag Llegó tu hora TVN Para que envíen sus preguntas ¿Las tenemos ya? A ver Ahí está Raquel Argandoña Edu Gutiérrez pregunta ¿Volverías a TVN? Y quiero tu respuesta Sinceramente Raquel Ahora volviste Pero ¿Volverías Con chatar acá? ¿Volverías a trabajar? ¿Sabes qué? Yo estoy muy contenta En Canal 13 Me siento muy cómoda En Bienvenido Mi contrato termina El 31 de enero Si no me lo renuevan Me vengo para capo ¿Y sería tu opción? O sea Si pudieras escoger Es que depende del contrato Como le dije a don Arturo Yo trabajo Ahora Si me siento bien En el equipo Y si las condiciones Como dice que Bailando Exactamente Acá el buenito Está medio cheusto Sí Ah entonces me quedo En mi casa Hay que decirlo O sea para algunos Porque a ti te pagan Buenas lucas Si pero Igual Bueno todo es conversable Si me da Mira Sabes que yo ahora No priorizo tanto Las lucas Sino que calidad de vida Prefiero más vacaciones Bueno no trabajas los lunes Por ejemplo Si pues no trabajo los lunes Pero Pero de repente Voy a hacer nota Y tengo que estar Hasta las 8 de la noche Y eso no Cobro hora extra Si Pero de verdad Ahora Puede ser este canal O otro Pero gracias a Dios Tengo una tranquilidad económica No grandes lujos No necesito más De lo que tengo Me gustaría mantener Lo que tengo Así que trabajo Por gusto No por necesidad Y en esa misma línea Raquel Al escoger algo Por gusto Si te vinieras para acá ¿Qué tipo de programa Te gustaría hacer? Este por ejemplo Este O sea Básicamente dejarme cesante Y Sí Te dejaría cesante Listo Sí porque igual Te vas a las noticias O sea cesante Es verdad Es verdad Es verdad Ya Ojalá que no te hayan escuchado Arturo No No Dicen que el 1 siempre el primero Siguiente número El 1 El 1 Vamos al 1 A Eli Eli de Caso ¿Cómo estás? Buenas noches Hola Raquel Hola Eli ¿Cómo estáis? Muy bien Bien Ahora bien porque me siento cómoda Pero lo pasé mal Ya Bueno que bueno que estás mejor Me alegro Gracias Y te entiendo Oye A ver Yo creo que tú eres uno de los rostros Más conocidos de Chile Como mujer Absolutamente Y creo que todos hemos de alguna manera Compartido contigo muchos momentos Cuando comenzaste la televisión Sí Después cuando fuiste política Cuando fuiste Mostraste tu rostro como animadora Todos los programas que hay hecho O sea Tení un currículum inmenso Y también como madre Pero yo te quiero llevar a un lugar Un poco más íntimo tuyo Yo siempre me pregunto ¿Cómo será la Raquel Cuando está sola en su casa? En la noche O en la tarde A lo mismo Cuando está sola Porque nosotros conocemos Tus roles como te decía Con todo lo que nos has mostrado Pero ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te sientes tú por ejemplo En tu vida hoy? A los 60 años Como mujer Como profesional Y como mamá Cuando estáis sola Cuando estáis contigo ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo te ves a ti misma? ¿Cómo te sientes? Yo muchas veces Bueno, yo vivo sola Tú sabes que vivo sola Sí Toda mi familia Incluida mi madre Vive en el cuadrante Lo cual Eso lo agradezco Ayuda Ayuda muchísimo Ayuda Aunque estemos peleados Siempre nos topamos Pero es una tribu Sí, exactamente Nos respetamos todos Pero cuando tenemos Un problema En un segundo Todos estamos en uno Ahora A veces yo me siento sola Obviamente Pero ¿Sabes qué? A veces me gusta estar sola Por ejemplo El episodio Que pasó El fin de semana Muchos amigos No, muchos conocidos Tengo muy pocos amigos Querían acompañarme Pero yo les decía Yo les agradezco Pero quiero estar sola Me gusta estar sola Soy una agradecida de la vida Soy una mujer muy feliz De verdad ¿Pero cómo te ves? Sí Si yo no te conociera a ti Y te dijera ¿Pero cómo es la Raquel? Yo te diría Soy una persona común y corriente Que tengo un trabajo público Que tengo los problemas Los mismos problemas Que tiene una dueña de casa Que ha trabajado mucho Desde muy niña Te sentí orgullosa Sí Muy orgullosa ¿Sientes que a pesar De los problemas Que hayas tenido Sientes que tú Has sido una mujer De convicción Que has sacado adelante Que has estado presente Con tus hijos Siempre he sido consecuente He sido una madre presente Los que son papás Saben que Siempre en la familia No hay familias perfectas No, no existe No existe, Fernando Y las que se creen ser perfectas Son de mentira Viven A lo mejor viven felices así Pero están Están ocultando Una realidad a largo plazo Creo Nadie te enseña A ser Una excelente madre Uno trata de serlo Cierto Y en tu plano En tu plano amoroso Hoy día ¿Cómo te sentís? ¿Estás sola? O sea Así como O sea Yo no podría vivir Con alguien puertas adentro Ya Soy una mujer realizada Resuelta Sí Resuelta Para mí No es muy importante El hombre tenerlo al lado Tengo un grupo de amigos Que lo paso fantástico Y cuando necesito un hombre Lo tengo No tengo problema ¿Te sentí en paz contigo? Absolutamente en paz Tiempo Aileen Muchas gracias Gracias ¿A qué número vamos? Yo soy el uno ¿Verdad? ¿Cuatro? ¿Puede ser? Vamos con el número cuatro Cuatro Ah Hola Valeria Ortega Hola Raquel ¿Cómo estás? Qué lindo tu vestido Muchas gracias Qué lindo tu labial Te iba a decir Es de la Kiel En serio Me imagino Fíjate el color Es medio perfecto Gracias Te voy a mandar uno de regalo No te regalo el mío Pues ya lo usé No, es que calza con todo Básicamente Gracias Raquel Yo estaba escuchando por ahí Radio Agricultura Ya Me encuentro con tu programa Ya Y en un momento dijiste Con respecto a los amores A veces mientras más daño te hacen Más los quieres Ya Y bueno Son historias que francamente Todo nos ha pasado de alguna manera Para bien o para mal Pero todos hemos tenido esa sensación Y yo te quiero llevar A una de esas historias Precisamente con Oscar Lolo Peña Ya Dicen Dice la prensa Se sabe Medio públicamente Que ha sido uno de tus grandes amores Pololearon Mientras eran muy jóvenes No se casaron precisamente Porque él te fue infiel Y tú dijiste Nica Luego él se casó con otra Se reencontraron Y tuvieron una especie de amor Casi clandestino Ahora En torno a lo mismo Y en torno como a esta A esta frase Que te digo yo En un principio ¿Por qué llegaste A quererlo Y a arriesgar tanto? ¿Cuál es tu historia con él? A ver Yo te voy a contar mi historia Oscar No ha sido el gran amor De mi vida Ni siquiera uno De los grandes No, mire Yo te voy a contar Yo con Oscar Exactamente En esos tiempos Tú no habías nacido Nosotros No era No era Bien visto Intimar con la pareja Perfecto O sea Yo me iba a casar virgen Aunque ustedes no lo crean No No te rías Eli Estamos hablando No No Es que nadie me cree Pero es verdad Yo era súper conservadora Sí Después me Como que me lancé a la vía Pero en ese tiempo Era súper conservadora No habíamos intimado No Pero espérate Pero no me interrumpa Entonces nosotros Teníamos absolutamente Argollas puestas Teníamos en eso Entonces solamente Se compraban Muebles de palos quemados ¿Te acuerdas? Que era Bueno, tú no habías nacido ¿Te acuerdas? Sí Entonces Él me fue infiel Nosotros terminamos Yo hice mi vida Después estuve Me junté con Hernán Después que me separé del liceo Me junté con Hernán Tuve a mis dos hijos Y después yo me reencontré Con Oscar Perfecto Pasaron muchos años Sí Como cuánto 30 años Entonces La verdad es que yo siempre Quiero con la bala pasar Para ser honesta Tenías la espinita Entonces no No te rías Eli Si es verdad Entonces Yo no sé por qué Tanto escándalo se hizo después Porque Lo que pasa es que me pillaron Pero yo quería sacarme Como el gusto Quería sacarte la bala Porque hay que ser honesta Y te pillaron Siendo infiel Obvio A ver A ver Me pillaron La verdad es que Yo te voy a contar Cómo fue Esto no lo he contado nunca Mira es un infiel Vamos vamos 25 segundos Bueno Mala suerte Me tenéis que dar más segundos Entonces Yo de verdad Yo me fui a un viaje Ya Con él Entonces Yo dejé a Hernán O sea No empecé a mirar el reloj Porque me ponía un nervioso Y no puedo tener que ir a Raquel Ya Pero saquen eso Saquen eso Entonces ¿Sabes qué? Yo dije Tenía un cumpleaños Y yo le dije a Hernán Te puedes quedar con mis hijos Que si yo es buena onda Me dijo Ya bacán Y yo la tonta Tenía esta foto Porque yo me había sacado foto Pero yo a mis amigos Le dije no Esta foto con Oscar Pásenme esta foto Porque donde van a estar más seguras Va a ser en mi departamento Conmigo Entonces yo me fui al cumpleaños Pero dejé las llaves En mi departamento Y Hernán abre el cajón Y me pilló la foto Y las fotos se dieron a conocer en un diario Entonces obviamente tuve que dar la cara Y apechugar nomás Pues de la infidelidad No las dejaste a propósito ¿Cómo se te ocurre si yo había viajado doble llave y todo? Pero como el hombre había vivido El hombre Digo El padre de mis hijos había vivido en mi casa Sabía todo y el teje y maneje De donde yo guardaba las llaves Claro Y después asumí Pero yo no sé por qué Hernán hizo tanto escándalo Si era como sacarse el gusto nomás ¿Cachai? Era completar la historia Era completar la historia ¿En qué grado fue el pololeo? Buena, buena No No Pues si yo era tímida Después Como polo 3 también Ah No saben Si yo era una mujer resuelta ¿Y fue en el campo? ¿Eso? ¿El encuentro con el no? No No No, no fue en el campo Fue acá Acá en el cajón del Maipo Pero no En la casa de Fancal No, 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 no Yo no he dicho nada Pero es como cerca No Y eso fue todo Si después Entonces después como me quedé sola Yo dije Entre un pájaro conocido Y otro por conocer Ya me quedé con él Pero no fue No, él no fue Yo creo que no ha llegado el gran amor de mi vida No He tenido hartos pololos Sí He sido bien polola Pero yo creo ¿Es importante? El hombre más importante sin duda Aunque hemos peleado Porque nosotros peleamos Nos ponemos la buena y todo Ha sido el padre de mis hijos Sin duda Solamente para Antes de finalizar el tema de la Vale Hernán Eliseo Lolo ¿Cuál fue más Importante? Todos los hombres que yo he tenido Han sido importantes en su momento Y a todos les tengo un lindo recuerdo Ay sí Uno nunca sabe Lo que tiene para el destino Ya pero En la escala del amor Es que todos tienen algo Sí Pues yo escucho el programa El Rumbo Y todos tienen algo Me imagino Sí En distintos grados Pero todos tienen algo Ya vamos a seguir conversando del amor Vale Llegamos Número Igual estamos empezando ya El Nueve Vamos con el número nueve Nueve Ah Marcela 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 Buenas noches Raquel Qué gusto tenerte aquí Gracias Raquel yo te quiero llevar a conversar Acerca de un hombre que tú quieres mucho Que es Eduardo Tu padre Quien falleció hace nueve años De una manera muy imprevista al parecer ¿Cómo cambió tu vida La muerte de tu padre? Chuta me lleváis a un tema Que para mí Es demasiado importante Mi papá Era un hombre Vividor Entretenido Te llenaba el espacio Murió en una forma muy repentina En cuatro días se nos fue Le vino un derrame Y Pero Yo me acuerdo perfectamente Y en eso Yo le agradezco a mi hermana Porque el doctor nos dice Tenemos que operar Y nosotros le dijimos Secuela El 90% Que no opere Que sea lo que Dios quiera Y se lo llevó Porque quizás fuimos egoístas En ese sentido Pero mi papá se habría muerto Se hubiera quedado en una silla de ruedas Porque era un hombre que salía De repente llegaba O sea, mi mamá debería haber sido una santa Pero él lo pasaba Pero él lo pasaba increíble Y yo tengo Quizás esa alegría de mi padre De vivir el día a día El disfrutar de los amigos El... No sé Él era buenachón Se tomaba la botella de vino No sé Era un hombre que te llenaba Te llenaba la vida Lo he hecho mucho de menos ¿Tú sientes que quedaron... ¿Quedaron cosas pendientes con él? Ninguna Quizás Fui... De repente exigente mucho con él Porque igual El padre es el papá Pero de repente Claro, salía con su amigo Y dejaba a mi mamá Ponte tú esperándolo con la comida Y yo decía Papá, ¿cómo soy tan irresponsable? ¿Qué te cuesta llamar a mi mamá Decir que no voy a comer? Entonces lo retaba Pero... Pero yo creo que ¿Sabes qué? Nosotros en vida Le dimos todas las comodidades Que pudimos darle Y eso es una tranquilidad Porque yo creo que los hijos Cuando los padres están vivos Tienen que darlo todo por ellos Cuando partan Que no te quede ningún sentimiento de culpa Y por eso yo estoy tranquila Y mi hermana también Hace unos días Tú subiste en tu Instagram Una foto con tu mamá Así Cuando estabas pasando Todos estos días complicados Y dijiste Quiero estar contigo Sí ¿Echas de menos a tus papás En esta situación? Obvio Porque A ver Mi mamá es la persona Que une a toda la familia Une a mis hijos Llegamos todos a la casa de ella Es la persona Que nunca pregunta ¿Qué te pasa? Nunca te critica Ella solo escucha Y como de repente Cuando pasé este mal momento Muy doloroso De repente te llamaba Y decías Ay, ¿me podés contar qué pasó? Entonces tú sabés que esa gente Lo único que quería era copuchar Y ella Lo único que quería yo Que me abrazara No tenía a mi papá Pero mi mamá No estaba cerca Mi mamá estaba en la casa De mi hermana en Cachagua Y yo estaba sola Pero me lo mamé sola Hernán Siempre estábamos en contacto con Hernán Pero Hernán estaba con su pareja Yo estaba sola Pero es duro Pero es duro Es duro Es duro porque tú tienes que contener A todo el mundo Y fue duro Fue heavy Porque cuando uno tiene hijos Y la mayoría de ustedes lo saben Uno los trae al mundo Para que se quieran Y todos los hermanos pelean Pero lo que pasa Es que yo soy pública Mis hijos son públicos Y a mí se me vino El mundo abajo Pero después Acompañé a mi hija A dos eventos de MAC Se me acercaron muchas mamás Y me decían Me contaba cada una Los problemas que tenían Y la verdad es que Yo dije Chuta El mío no es tanto Lo que pasa es que El mío fue público Pero representé a muchos Representé lo que sienten Muchas mujeres Muchas mamás Con los problemas que tienen Con sus hijos Y en su familia Vamos a profundizar Precisamente en todo ese episodio Gracias Marcela No, gracias a ti Tenemos que continuar Tú mandas Número Espérate El uno empezaba Un, dos, tres Alfredo Vamos con el número tres Ah, Ignacio Vas a ser papá Ignacio Fransani Vas a ser papá Hombre o mujer Niñita Espérate nomás Espérate nomás Niñita, ok Este me echó al agua Pero cómo no íbamos A compartir Oye Raquel Cuéntame Entremos en materia Porque revisando tu historial Me llama mucho la atención Que tú has sido Una de las pocas mujeres Que ha enfrentado Ha encarado a don Francisco Inolvidable ese episodio 1975 Pleno sábado gigante Tú, modelo del programa Don Francis Te pide un bailecito Y tú le dices Un rotundo No señor Yo no voy a ser El ridículo Como usted Exacto Exacto Me gustaría que Reflexionáramos Me gustaría Que tuvieses la capacidad Raquel De analizar la figura De don Francisco Hoy En medio de Un vendaval De denuncias De acoso sexual De abuso sexual En la industria Del entretenimiento ¿Cómo ves la figura De Mario Cruz? Yo trabajé muchos años En Sábado Gigante Nunca vi nada Pero me he enterado De las denuncias De sobre todo El clan infantil Él ha dado la cara Ha pedido disculpas Y yo creo que Eso es meritorio Mario Yo creo que El abuso De menores Es un tema Muy delicado Y hay que tratarlo Con mucho cuidado Ahora Es bueno escuchar A las A las que están Denunciando No puede quedar ahí El tema Yo creo que Hay que seguir Investigando Pero él pidió disculpas Él pidió disculpas Porque Yo no estaba acá en Chile Pero es lo que yo me enteré Lo que yo leí De un profesional Que parece que estaba Trabajando ahí En el Camarógrafo Y fue despedido En esa oportunidad Y creo que ahí Después Corrígeme tú Porque es lo que leí Porque yo no estaba acá Que suspendieron Los viajes fuera de Chile Con niños Es cierto Entiendo que A ver Fueron dos episodios Exacto En primera instancia Este camarógrafo Primero no es marginado De las grabaciones Termina las grabaciones El camarógrafo sigue ahí Y posteriormente Es despedido Entiendo que Ese fue el caso Lo que sorprendió En primera instancia Es que don Francisco Tiende a A minorar Exactamente Disminuye un poco La intensidad Luego me da la sensación Que entiende Digamos la dimensión Me parece muy bien El hecho que haya Pedido disculpas Hay dos cosas Uno está Esta situación De abuso Sexual A menores de edad En el clan infantil Pero yo te hablo De la figura De don Francisco Como algo aparte Porque Claro Él es la cara Más visible Del programa Y eso que sucedió Ocurre En su entorno Pero no es algo Que la atañe Directa Pero yo me imagino Que si Mario Don Francisco Hubiese sabido Que ese episodio Pasó en ese momento Yo creo que La determinación Habría sido Expulsar Y denunciar Al camarógrafo Yo creo que Él no sabía Y la figura De don Francisco Más allá de ese caso Lo pregunto Porque Él desarrolló Televisión Y hasta el día de hoy Pero en una época Donde Campeaba El abuso de poder El machismo En la pantalla chica La figura De don Francisco En ese entorno Tú me dices Nunca vi nada Pero me imagino Que muchas veces Oíste cosas No Yo nunca oí cosas Yo viajé Con ellos En Sábado Gigante Después en la Teletón Yo trabajé mucho tiempo Con Mario Kreuzberger Además Mario A mí no me echó A mí el que me echó Fue Antonio Menchaca El productor El productor Y siempre Después yo seguí participando En las Teletón Y le tengo un gran cariño A Mario Kreuzberger Por un episodio personal Ya A aquel Cuando muy chica La pateó un caballo Tenía un año y medio La pateó un caballo En la cabeza Ella Estuvo muy mal Fractura de cráneo Y yo recuerdo Que Mario Supo este episodio Me llamó Y me recomendó Un doctor Un doctor Que lamentablemente Ya no está En este mundo Y él siempre Durante el año y medio Que él tuvo En tratamiento Mario Estuvo Permanentemente preocupado De la salud De mi hija Y eso Yo lo voy a valorar Hasta el día de la muerte O sea ¿Qué quieres que te diga? Para mí Yo creo Yo creo en Mario El tiempo que yo estuve cerca Para mí Un hombre intachable ¿Por qué De hecho Antonio Menchaca? Porque dijo Que yo había sido Una desubicada Y le había faltado El respeto Al conductor Y al Lo que era Lo que es Mario Kreuzberg Ah no fue Ni un eufemismo No 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 Me echó por insolente Ahora Bueno También Ya no está En este mundo Antonio Menchaca Y siempre cuando me día Me decía Agradece que te eché Porque si no Todavía estaría Repartiendo regalos Pero Pero le tengo Un gran recuerdo A ambos Y muy agradecida De Mario Ignacio ¿Con quién seguimos? A ver Número 12 Vamos al número 12 12 para acá Oh Rumpi Rumpi Buenas noches Buenas noches Hola Raquel Hola Oye mira Qué lindo tu barito Sí Se lo cambio por los tuyos Son más caros ¿Son de plata? Sí No prefiero los de oro No Estás bonito Oye Raquel ¿Sabís qué? Mira En general Te quiero llevar Como a la historia De la fiesta en Chile Porque De la época De la dictadura Sabía que ibas a ir Por ese lado No Se contaba la fiesta Que no había ¿No? Ya Pero yo me imagino Que tú Donde estabas Y en el lugar Que utilizabas Sí tenías fiesta Sí te ibas Salías y no sé Leía ahí 60 minutos Y de ahí Vamos arriba Ya ¿Dónde era la fiesta? ¿A qué hora partían? ¿Dónde era la previa? Tú me estabas hablando De los años 80 80 ¿Cómo era la fiesta De un país Que no la tenía? ¿Sabes qué? Era un lugar Yo te voy a contar Era un lugar Lo más entretenido Que hay ¿Llamado? Confetis 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 Muy caro Muy caro Muy caro Ya no es a todo público Bueno Pero me refiero A toda la gente Que tiene un montón De plata Era prohibitivo Era acceso A los que tienen lucas Obvio Bueno A todo público Si tenés lucas Entréis Si no te quedáis afuera Mirando Bueno Había que ir muy bien arreglada ¿Dónde quedaba? En Apoquindo En Las Condes ¿Era un bar? Donde estaba el Omnium Ah ya Por ahí Por ahí Por la gente No Era un bar Donde el piano Cantaba la bata mal donado Cantaban los huasos quincheros Oye Pero estaba que arde Era la raja Oye Espera No Era la raja Era la raja Oye Era la raja Oye Pero espera Oye Oye ¿Quién te lo neaba? ¿Quién te lo... No Pero era la raja Oye Y te puedo nombrar varios más Oye ¿Pero quién es eso? Nombrar No, no, no Pero mira Pero usted puede leer un libro Estaban todos ahí Oye Pero mira Unos tragos salvajes Entrábamos Porque había toque a Ikea Por eso te digo Sí Pero yo Yo no me quedaba Porque tenía que leer la noticia El otro día Y todo el cuento Pero Los que se querían quedar Cerraban el bar Y esperaban hasta el otro día Para irte para tu casa Pero les podía dar sueño ¿Por qué no? No No sé Pues estáis locos Si tomábamos nuestros copetas Pero ¿Qué se tiraban adentro ya? ¿Por Raquel? ¿Qué se ponían adentro? No No se ponían nada Yo no tengo idea Porque ahora yo te podría contar Ahora tú me decís De que de drogas De que drogas había en el Chile De los ochenta Perdón No solamente en un bar hay drogas En las casas de cualquier persona Puede haber drogas No, en esas fiestas Porque en general Yo vi drogas Pero nunca me gustó la droga Ya Pero había Muchas de mi época Que ahí se quedaron ¿Cachai? Pero yo nunca lo hice Ya Estaba teloneada la pati Maldonado Llegaban los guasos Quinchero Bien rematado No sé La gineta se ve Los guasos Quinchero Mucho Bueno y cualquiera Si tú sabías cantar Te ponías a cantar Pero ese no era un carrete Distorsionado No Gente bien Oye ¿Y el after? ¿A dónde era el after? No, no, no Yo el after no tengo idea Pero yo de verdad Lo pasaba increíble Increíble en el confeti El mejor bar de Chile El confeti Y eso que yo he viajado Pero nunca lo he pasado mejor Que en el confeti Porque uno cuando joven Tiene los mejores recuerdos De los bares a que fue No, pues ese es un muy buen bar Por eso te digo Es porque uno Ahora voy a Miami Voy al Baoli ¿Cachai? Pero el confeti era increíble ¿Y era mi amiga de Álvaro Corbalán? ¿Te lo deseaste en el confeti? Yo a Álvaro No, yo a Álvaro lo conocí Ah, pero a Álvaro ya Es que yo a Álvaro lo conocí Porque él estaba A cargo de mi seguridad Cuando fui Espérate que termine Cuando fui Jurado del Festival de Viña Él andaba contigo Él estaba a cargo De toda la seguridad que yo tenía ¿Con aquel vestido? Porque yo era Lectora del 60 Minutos La mejor lectora de Noticias El 60 Era la única Pero era la mejor ¿Cachai? Oye, pero entonces Tú lo que estáis diciendo Yo ahí lo conocí a Álvaro Yo ahí lo conocí Después lo debo haber visto Obviamente Es que las mejores fiestas Que fuiste en tu vida Fueron en plena dictadura En el confeti No, es que no son Las mejores fiestas Yo nunca salí mucho de noche No, no, no Pero sí Cuando quería pasarlo bien Yo me iba al confeti No, pero tu recuerdo Hasta hoy Miráis para atrás Oye, pero si era un bar La Raja Lo pasábamos increíble El dueño Era Jorge Pino Por el marido De la Patricia Maldonado Oye, pero No, mira Debería ya haber nacido Porque le habría pasado La Raja Súper Súper Tiene que actuar Eso ¿No te produce una contradicción Haberlo conocido No haber sabido? ¿Cómo viviste? ¿Sabía? ¿Qué sabía? ¿En ese minuto En lo que estaba metido? No, sabíamos No, no sabía Pero tú eras lectora de noticias Era una chica informada Todo ser humano que comete un error Debe ser castigado Pero tú eres una chica informada Eras la lectora de noticias Yo, perdón Tú dices Perfecto Yo era la lectora de noticias Nada más Yo sabía lo mismo Que tú escuchabas en tu casa Entonces Sabíamos lo que era Cuerpa Lari Yo era la lectora de noticias Yo tenía 23 años Leía las noticias Ya vamos a hablar De ese rol que tuviste En 60 minutos Gracias Rumpi ¿Con quién seguimos? Yo digo Hoy se me olvidó El número 8 Vamos con el número 8 Y tenés que mirarlo 8 César Barrera Bienvenido Periodista de la tercera Buenas noches Buenas noches Buenas noches Hiciste Así como un gesto No, es que no te veía Desde que te quité el micrófono Desde esa época Episodio ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? A ver No, hubo unos 16 años Pero ya fue Ya pasó Pero cuéntalo Pero cuéntalo ¿Cómo fue? Porque a lo mejor Mucha gente no se acuerda Nunca fui a tocar el micrófono Quedó en la fiscalía De ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la fiscalía Que está en Alonso de Córdoba Con Con los militares? ¿Seguro? No sé Es sí Televisión debería haberlo reclamado Pero era barato No éramos de los buenos Te quitó el micrófono Te lo lanzó lejos Sí ¿Por qué te quitó el micrófono? La verdad es que por nada Se pegó en una mesa Yo lo entiendo ahora Con el paso del tiempo Y se encandiló con un foco Y se molestó Yo lo he pensado después Y he dicho sí En realidad está bien Que se haya molestado Porque Cuando te van a hinchar Y te ponen un foco encima Y no te alcanza a preguntar nada Y te pegás en algo Puedes reaccionar mal No le crees mucho Se lo acepté En esa época No fue así ¿Cómo fue? La versión de Raquel Tenemos las dos versiones Toda la vida No, yo iba con mi hijo Y este me hace una pregunta Y yo le dije ¿Te acuerdas o no? En el cine No alcancé a preguntar nada Pero viste que cambió la versión Pero viste que cambió la versión Jamás se cambió la versión Cambió la versión Y tú dijiste que fue un foco Y se vino a una mesa No, no Y me hizo tres veces No, yo le dije Como tres veces le dije Oye, no ¿Sabes qué ando con mi hijo? Me volvió a hacer la pregunta Y yo ya Los ojos se me pusieron Como la quinchala Y no Parece que con el foco Que dice él No me vio los ojos Entonces después yo le quité el micrófono Y se lo tiraste lejos No, me lo llevo a mi casa Sí, se lo llevo Sí Pero era malo Lo devolví Lo fui a dejar a la fiscalía Lo regalaste Ya, vamos con la pregunta Vámonos aquí En nuestra vivienda esta noche Voy a tomar un poco La idea que tenía el Rumpi recién Tú fuiste lectora de 60 Minutos Sí Noticiero En la época de la dictadura En nuestro país En este canal Y yo tengo la duda Más que nada La Siento yo que el rol Que cumple uno Cuando está en pantalla Tiene algo Que decir Extra lo que Quizás dices tú hace unos minutos Tenía veintitantos años No sabía nada más A ti nunca te pareció raro O te sonó extraño Que la información Que tú estabas dando No tenía nada que ver Con lo que pasaba en el Chile En la calle Para nada Para nada Yo fui lectora de noticias En 60 Minutos Cuatro años Corrígeme Y después Yo volví Cuando se llamó TV Noticias TV Noticias Corrígeme Y en ese entonces Cuando salió Elwin Yo leí un tiempo Porque leí TV Noticias Fue 89, 90 Exactamente Leí un tiempo Y después Salió el director Bernardo de la Maza Como gerente de prensa O director de prensa De la elección nacional Y ahí Él cambió O algo pasó No sé Algo pasó Que los noticiarios Deberían ser leídos Solo por periodistas Y ahí Me despiden a mí Y entra a leer El noticiario periodista Que era Cecilia Serrano Y Bernardo de la Maza Y ahí ellos ya Bueno Cambió todo Pero Volviendo a la pregunta Pero previo a eso No Previo a eso ¿Nunca te pareció extraño? Para nada ¿Repetías lo que te decían? Para nada No, yo leía Era lectora de noticias Esa era mi profesión Venía de leer noticias De Canal 11 Sí Que es Televisión ahora Había funcionado una especie De grúa Y estaba en 60 minutos Exactamente Y después me llevaron Antonio Ivano Me llevó a ser la lectora De noticias Del 60 minutos Con Pepe Abad Y Raúl Matos Sí, hubo dos que estuvieron Estuviste con Raúl Matos Exacto ¿Pero nunca te hizo ruido? Nunca me hizo ruido Personalmente Para nada Nunca Tú salías a la calle Y tú sentías que estaba todo normal Como nos estabas informando Sí, yo lo veía todo normal Podía salir a la calle No había problema No había delincuencia Estaba todo normal Hoy día con el paso del tiempo Pensando que esa fue una época Que ya pasó hace mucho rato Sí, claro Si tuvieras la posibilidad De volver a tomar esa decisión O a decir Sabes que me están ofreciendo Esto de 60 minutos Pensando en el contexto En el que está el país Correcto ¿Volverías a tomar La misma alternativa? Lo pensaría ¿Por qué? Por los hechos Que hemos conocido Lo pensaría ¿Pero qué te hace dudar? No, lo pensaría Por los hechos Que hemos conocido Ya te contesté En ese entonces Yo me contrataron Para ser lectora de noticias Y yo leía las noticias Que me entregaban los periodistas Y fui la mejor lectora de noticias En ese tiempo Después fui reemplazada Por periodistas Que me parece muy bien Porque son los que salen a reportear Se vive otra realidad Y se informa ¿Y en tu rol de hoy en día? ¿Cómo comunica ahora? Porque estás frente a la pantalla Constantemente Todos los días En el matinal Sí, soy panelista De un programa matinal ¿Sientes que tiene otro peso El rol de hoy en día? ¿Qué? ¿Los panelistas? ¿Dices tú? Claro ¿Y tienes que dar una opinión Basada en algo? Yo siempre doy la opinión Generalmente es distinta A todos mis compañeros de panel Y he sido criticada muchas veces Pero yo tengo mi postura ¿Le gusta o no le gusta? La gente sabe que yo soy así Yo soy de una línea Gracias Me acomodo Y no digo lo que la gente Quiere escuchar Si yo no pienso eso Raquel Cuando tú resumes lo que pasó En que eras solo lectora de noticias Que no hacías interpretación Solo leías las noticias Con eso tú sientes también Que te desligas De cualquier grado de responsabilidad No digo que tú hayas sido la culpable De lo que estaba pasando en el país Por favor Pero de no saber O podría haber estado en desacuerdo Es que si yo hubiera estado en desacuerdo No habría trabajado ¿Nunca te arremetiste De haber tenido ese rol en 60 minutos? No, jamás Bueno Tengo lindos recuerdos incluso Y hasta el día de hoy La gente se acuerda No tenían mucho más de que acordarse El resto era Había más noticiarios No era el único En todos los canales había noticiarios Pues yo fui la mejor en esa época ¿En qué momento se produce el cambio? Y sales de la lectura ¿De qué te reís, Rufy? Nada te pasa ¿Por qué bueno, güey? Tienes una alta Una alta valoración de ti misma Ustedes pregunten lo que quieran Yo contesto lo que quieran Y decían que era la única y la mejor Lógico ¿Y cuándo cambiás el switch? Era la única De dejar la lectura de noticias Y cambiar a otro rol dentro de la televisión A ser panelista No, porque yo después A ver, después Es que me está ahí hablando hace 30 años O sea, tengo buena memoria Pero no para tanto Yo después de ser lectora de noticias Creo que me fui a Londres Después me casé Después me separé Y después me dediqué a otra cosa Sí, después me fui al Buenos Día ¿O no? Sí, después tuve un tiempo en Buenos Días Sí ¿Y cuándo cambiaste de conciencia? Porque en ese tiempo Tú dices que no sabías lo que pasaba Y tú le decís ¿Seguís dándole al tema? Lo quiero saber ¿Pero qué quieres que te responda yo? ¿Cuándo? Yo estaba muy contenta Y muy conforme Y no me arrepiento De haber leído las noticias En 60 minutos O años que estuve Que estuve 4 años Como lector de noticias De 60 minutos Después sale Elwin Y después tuve un periodo Con el presidente Elwin Hasta que cambió Digamos La forma de que Tenían que ser periodistas Los que leían los noticiarios Muy bien Gracias César Vamos a ver ¿Qué dice la gente desde ahora? Twitter Vamos Llegó tu hora TVN Raquel ¿Qué pasó Con tu enemistad Con Viviana Núñez Y Paulina Nín Cada vez que te pregunta Desvías la pregunta Saludos Gonzalo Igual ¿Sabes qué? Gonzalo Te lo agradezco Pero ¿Sabes qué? Yo no voy a resucitar muerto No No La verdad O sea Eso es pasado Porque si yo hablo Como que Renacen ¿Me entendiste? Entonces cada una Que se busque su publicidad Lo mío cuesta Ok Gracias por las preguntas De Twitter César ¿Con quién seguimos? ¿Qué? No El número 5 ¿Qué quieres que diga? No, nada Está perfecto Ah, ya Porque este Está peleando No Porque dice Uy, qué atroigo No, yo lo dije Es parte de las reacciones De nuestro Ah Está perfecto ¿O quieres que conteste Políticamente correcto? ¿Qué hago? No, lea las noticias Nada más Ah, ya Ok Solo lea Solo lea Solo lea Vamos a continuar con el número 5 5 Y te contesté Estas páginas Así que yo me voy Tranquilito Sí No, pero me caes bien Pero No te agota No te agota Esa relación confrontacional No te agota Estar en permanente Una guerra Como suspendida Pero lista Para estallar Con el mundo No te dan ganas De bajarte De la contrala De repente Que te ataquen Y decir Voy a pasar Porque no quiero Que pase esto Y después yo contestar Y ser Porque yo te conozco Te conozco Y eres adorable Y creo que tu personaje Televisión más fuerte Tiene que ver con tu humor Tiene que ver con otras cosas Con tus posiciones Frente a las cosas No con ese personaje Que causa miedo en los otros Te gusta ¿Sabes lo que pasa? Es que la vida me ha hecho así Te voy a recordar ¿Se acuerdan cuando yo dije Hace tiempo Yo tendré un hijo Con o sin libreta? Yes Me echaron de televisión Después fui madre soltera Te estoy hablando hace 27 años atrás Era terrible Ser madre soltera Entonces yo Me puse una coraza Eso tiene que ver Con posiciones Frente a la vida Exactamente Frente a la existencia Sí, claro Pero es distinto Cuando se trata De las personas Es que me gusta Eso de decir Llegar acá Y decir así Tengo una carpeta De cada uno de ustedes Sí, me gusta Tengan cuidado ¿Te gusta? Me gusta Que me tengan miedo Me gusta Qué espanto, Raquel ¿Sabes por...? Ay, pero déjame Si yo Pero a ver ¿Por qué yo tengo que contestar Lo que ellos quieren escuchar? No, pero si yo digo Que espanto desde mi perspectiva Ah, entonces dilo Para callado Pero no me lo digáis a mí Ya, no Pero ¿Sabes por qué? Porque el mundo televisivo Cuando uno tiene Una personalidad fuerte Te critica mucho Y yo soy súper tranquila Yo soy súper amorosa De verdad No, yo sé Que no hay para ir primero No Lo que pasa Lo que pasa Es que cuando te ven débil La gente abusa ¿Por qué te digo esto? Porque si Mira Si yo Si ustedes ven Las reacciones Que yo he tenido En estas contestaciones Que dicen que yo Me tiraron un manillo Saqué la metalleta Nada que ver Yo reacciono De acuerdo A lo que a mí Me provoca No sé si me explico Proporcional al daño Así es A veces mucho más A veces mucho más De todos los que estamos acá ¿A quién es el que peor Le iría Si se mandara Una Te mandara al frente En algo Y tú quieras que reaccionar? A ti Pero yo te quiero No te creo Salvaste maquina Salvaste maquina Yo te creo Tiempo Pero vamos a abrir Vamos a abrir el panorama Raquel Contéstame en serio ¿A quién es la persona Que peor le iría acá? Pero no ¿Para qué? ¿Para qué? No Porque no Porque lo voy a poner Lo voy a poner En evidencia No prefiero guardármelo Pero me conocís bien Pero si sabís ¿Para qué me preguntáis? Vamos con Tenis Malebrán Perdón Ah son dos vueltas No es que vamos a abrir Un poquito el panel Ah ya sí Perfecto A mí me causa curiosidad Raquel Que tú Porque eres una mujer Súper liberal Que todo lo que contaste Son cosas que a nosotros Nos sorprenden No yo las cuento Pero yo soy conservadora No no pero es admirable Lo que hiciste Digamos de irte a un canal Canal católico Decir tengo un hijo Ser madre soltera En ese momento Lo raro que después Vais y te fichais En un partido Súper conservador Que no estaba de acuerdo Con los hijos Ilegítimos Y que de alguna manera Como que te encasilla En un terreno Que yo no te veo Yo veo que tú eres Una persona bastante Más liberal En términos de tus opiniones Y como también Has llevado tu vida ¿Por qué te fuiste Con la derecha? Yo fui Cuando fui a Pelarco Cuando fui Alcaldesa de Pelarco Yo fui independiente Por RN Porque creo que así Era más fácil salir Que ir independiente Que ir Dentro de tu Si yo ni siquiera Respetaba tu condición Sí, pero para que veas Yo tengo ningún problema Y salí Pero al principio Yo perdí por 12 votos Sí, me acuerdo Sí, la primera vez 12 12 Y después arrasé Sí, pero después Yo me salí De Renovación Nacional Independiente Pero ya ¿No te identificas Tú ya con esos partidos No, con la política Nada Con ni uno Apoyaste a Frey Me acuerdo A mí no me gusta La política A mí no me gusta Si tú me dijeras ¿Te gustaría ser diputada Senadora o alcaldesa? No, no, no Yo ya fui Lo pasé increíble Tengo Porque ser alcaldesa En una comuna rural Es muy distinto A una comuna grande Y con presupuesto Municipal amplio Bueno, tuve a la alcaldesa Maiposo en duda enojando Dijo, usted fue alcaldesa De una comuna chiquitita De 7000 personas Y la mía Yo no tenía el padrino Que tiene ella Oye, y lo último Raquel ¿No te parece a ti? Perdón Te preguntaron si eras feminista Al principio del programa ¿No te parece a ti Que el personaje de la Quintrala Es súper machista En términos de la percepción? Yo me enamoré De ese personaje Pero es como que Cualquier patrón de fondo Era igual de pesada Y nadie lo satanizó Nadie dijo Que hacía pacto con el diablo En cambio Porque una mujer Se ha creado todo este mito De que la Quintrala Cierto Tenía, digamos Algún tipo de cultivo De oscurismo ¿No te parece machista? ¿Para qué seguir Con el personaje de la Quintrala? No, yo no sigo Con el personaje A mí me fascinó Ser la protagonista De la Quintrala Pero después Lo dejaste bien lejos A veces como que lo retomo en la noche No se caché A mí se como que Que poseía con la Quintrala La verdad Yo le tengo mucho respeto Te da mío Dicen que claro Sabes que Tienes toda la razón Yo le tengo mucho respeto Mucho respeto Mucho respeto Pero sabes que Me siento muy segura también Por haber hecho ¿Me siento coraza? No, me siento muy segura Me siento como protegida por ella Mira las cosas que te digo No, como se va a encomendar a la Quintrala No, no No le rezo a la Quintrala No, pero me siento protegida Me siento segura Sobre todo cuando Pero la gente te asocia Con algo negativo Con la Quintrala Pero la gente lo vio Y tú eres buena persona ¿Por qué asociaste? Yo voy por la calle Y me dicen Qué buen personaje Lo harías de nuevo, ¿no? Sí, de más 100% Sí, pero no creo que No, yo ya estoy como vieja Para hacerlo Pero me costaría más Aprenderme esos libretos Las days Ese vocabulario De esa época ¿Te has comunicado con la Quintrala? Porque yo he hecho la Ouija Y me ha parecido la Quintrala A mí me das mucho susto Que te aparezca Sí ¿Te pasó algo en la serie? No, lo que pasa es que ¿Te acuerdas de la Sonia Fuch? Sí Dicen que penaba Sí, porque La Sonia Fuch ¿Ella penaba? Jefe Jefe del área dramática De la TVN Sí Sí Ella antes de hacer la Quintrala Nos llevó al sur A hacer Espiritismo Y salió la Quintrala ¿Antes de hacer la Quintrala? Entonces yo le dije ¿Qué quiere decir? Pero no me cuentes Lo que te dijo la Quintrala Pero no me estáis preguntando Sí Porque a la vuelta de la pausa Ah, ya A la vuelta de la pausa Raquel nos cuenta ¿Qué le dijo a la Quintrala? Ya regresamos con Yegotura No me cuentes Sí Sí Cotura y Raquel estaba contando algo Muy, nos dejó Pero ultra metidos ¿Qué te dijo? Bueno, aparece el espíritu de la Quintrala Entonces dice que quería hablar conmigo Yo me maté de susto Y me dice Tú me vas a representar ¿Qué me pides? Lo único que te pido Es que me ayudes a memorizar esos libretos Y dejarte bien Y ella me dice Yo lo único que te pido Es que la gente Al terminar Me recuerde con cariño Y fíjate que se cumplió Porque la gente todavía se recuerda A lo mejor no del personaje Pero sí de la producción De Vicente Sabatini La Quintrala ha estado pensando Que iban a hablar una cosa Así como de la representación Oye, hazme una peleteada con los libretos No, de verdad Yo le dije Oye, y yo te lo juro Te lo juro que le pedí eso Y yo los libretos Te puede decir O sea, yo me lo hubiera aprendido todo No, es que era muy difícil Olvídate Jamás me equivoqué Tomar ese compromiso Mira, yo jamás me equivoqué En mi libreto Mientras que algunos actores Tendríamos que repetir Diez veces Porque los flojos Ni siquiera se aprendían dos líneas ¿Quién era el más flojo? Si a mitad Estábamos dos horas Porque no entraba nunca Cuando tenía que entrar ¿A eso te refieres cuando la gente es floja? No, porque por lo menos Que estudie, que trabaje ¿Y fuiste por seguida mientras grababas? Me habría encantado Pero no, no, creo que no ¿Qué tienes tú de la Quintrala? ¿Qué tengo yo de la Quintrala? Yo te diría que soy media mandona ¿Media? ¿Media? Se me nota Soy media mandona Media lleva mi idea Soy vengativa Y lo reconozco Yo sé que es malo Pero tengo que ser sincera Me puedo demorar cinco años Pero el que me la hace me la paga Y es verdad Eso es feísimo Yo sé que va a tener un costo a la larga Cuando deje este mundo Pero igual tengo que ser muy sincera Llegó el momento de bajar revoluciones en este programa Y vamos a hacer Abajo luces Raquel Ya a estas alturas Todo el mundo sabe lo que pasó en tu familia Sí Con tus hijos Raquel y Hernán Sé que tú no quieres hablar de ellos Puntualmente referirte a ellos Dime palabra de honor Dije tu palabra y vamos a respetar eso Por lo tanto queremos saber de lo que te ha ocurrido Y de cómo tú has vivido esta crisis como madre En primer lugar Después de este fin de semana Tuviste tiempo para reflexionar Me imagino afectada ¿Qué es lo que sacaste? El limpio de esa soledad Dijiste que habías querido estar sola Sí ¿Sabes qué? Yo aprendí que las situaciones difíciles Hay que dejarlas que decanten Porque cuando tú actúas en caliente Cometes muchos errores Es como padre Es muy doloroso Ver a tus hijos que se peleen Y se peleen públicamente Todos, todos, todos Los hermanos se han peleado Y situaciones peores Que las que yo viví Pero nadie las sabe Entonces la cosa es distinta La diferencia es que es público Absolutamente Es público además en redes sociales Que es un boomerang Y los padres Los que son padres saben Lo que nosotros sentimos Tanto Hernán como yo En ese momento Yo no me puedo abanderar Por ninguno de mis dos hijos Los quiero a los dos igual Me siento orgullosa de ambos Y tiempo al tiempo Como te decía Una gallina puede tener 12 pollos Y ella sabe perfectamente De qué color es cada pollo Yo traje dos hijos al mundo Para que se quisieran Y confío Que con el tiempo Antes de dejar Estoy vieja Como dije En un canal Operada pero vieja Cuando pase el tiempo Y deje este mundo Yo estoy segura Yo estoy segura Que mis hijos Se van a querer Se van a respetar Y se van a proteger Raquel tú has dicho Bien evidente No hay familias perfectas No hay En todas las familias Pasan cosas Pero en esta reflexión Que hiciste el fin de semana ¿Hay algo que Te recrimines como madre? ¿Algo que Te haya faltado hacer Con tus hijos? ¿O que tal vez Hiciste en demasía? ¿Qué te criticas tú Como mamá? ¿Ante lo que ha ocurrido? Quizá A ver Uno trata de ser La mejor mamá Igual piensa En que me equivoqué Pueden ser muchas cosas En que me equivoqué Yo creo que una Siempre lo he reconocido Yo creo que La separación mía Fue un punto clave En mis hijos Fue una Una separación Muy expuesta Los expuse Tanto yo Como el padre También a nuestros hijos En una época En que Era todo espantoso En que en ese tiempo No se respetaba A los menores Los menores salían En televisión Salían en la En los diarios En las fotos de ellos Te estoy hablando Hace 17 años Y Y eso yo creo que Que fue un error Que obviamente Yo Corregiría ahora Eso tal vez Esa sobreexposición ¿Tú sientes que fue Responsabilidad de ustedes Con Hernán? Yo creo que sí Sí, absolutamente Absolutamente Después cuando Tú ves que Los hijos Se crían Separados También es un factor Heavy Importante Porque es distinto Cuando Cuando los hermanos Se crían juntos Por muchos años Las peleas Son las mismas Pero yo creo que El contacto El contacto piel Es distinto ¿Qué diferencias Notas tú Que tuviste la fortuna De tener más a la que él Y Hernán Nano se crió Más con Con su papá ¿Qué diferencias Fundamentalmente Encuentras que hay ahí? Que yo no voy a hablar De mis hijos Disculpa Yo no voy a analizar Ni voy a dar características De cada uno Amamos Tanto Hernán Y yo Estamos muy orgullosos De nuestros hijos Y si nosotros Hemos cometido algún error Como todos los padres Cometen errores Nos vamos a solucionar Entre nosotros No públicamente Raquel Tú dijiste que Lo que Lo que ha ocurrido Este fin de semana Te ha provocado Un dolor Del alma Sí Obvio ¿Es el dolor más Grande que has tenido Con situaciones Ligadas a tus hijos? No Yo creo que Siempre lo he dicho El dolor más grande Para una madre Es cuando te quitan La tuición Y te quitan a tus hijos Ese es el dolor más grande Lo demás son Son momentos duros Pero Pasan Con el tiempo Lo otro te marca Día a día ¿Qué ha sido Lo más doloroso De este episodio? ¿Las palabras De uno de tus hijos? ¿O no poder hacer nada Para revertir Esa pelea? Lo más doloroso Yo diría Esperar Que pasen Los días Que sea el momento justo Para que podamos Conversar todos Eso Es esperar Es esperar el momento Preciso Y nunca sabemos Ojalá Que sea pronto Vienen unas fiestas Que son horribles O sea Son lindas Cuando toda la familia Está unida ¿No? Pero Como yo te decía En el evento De Ikeel Mamás me decían Yo odio mi cumpleaños Yo tengo cuatro hijos Y tres están peleados Y prefiero Irme de mi casa Y no tener que elegir A qué hijo Me va a ir a saludar Entonces La navidad Me encantaría Pasarla toda junta El año nuevo no Porque el día es tan grande Cada uno hace su vida Con su pareja Pero el concepto Familia Como que lo tengo perdido Entonces Tengo que Tengo que luchar Yo sé Yo soy una mujer fuerte Y Hernán también Tenemos que Nos falta una conversación Los dos Súper madura En que En que nos equivocamos En que nos equivocamos Pero no hacemos Un mea culpa Porque yo creo Que muchas personas Muchas familias Están pasando cosas Similares o peores Que las nuestras Solamente quiero que entiendan Que somos personas públicas Y como personas públicas Yo siempre doy la cara Cuando fueron los periodistas A preguntarme En el evento de MAC Y me decían Raquel Raquel Yo me podría haber hecho La tonta Haberme dado vuelta O no inflarlo Pero yo dije Sabes que yo voy a dar la cara Y hablé lo que tenía que hablar Y nada más Porque como te digo Yo hice un pacto de honor Con mis hijos Porque antes yo hablaba Todo de mis hijos Y hasta que un día Me dijeron Mamá basta Y les di mi palabra Y esa palabra No la voy a romper Si No la vas a romper Pero tú dices Ha pasado todo esto Y tengo que dar la cara ¿Por qué tienes que dar la cara? Porque se refiere Porque mis hijos Estuvieron En una situación Que ningún padre quiere Que se peleen Que se digan cosas Entonces Que pueden ser verdades O no verdades Pero Pero eso Eso se habla En la casa Entre cuatro paredes Entonces eso no Y si fue público Tengo que decir Oye Yo como padre Me siento pésimo Es un dolor Del alma No del corazón Ambos Tanto Hernán Como yo Hemos llorado mucho ¿Te sientes impotente? Es que Tienes que tener La madurez Y la frialdad No sé si son los términos correctos Para esperar El tiempo El tiempo Que El tiempo Que tiene que Tiene que decantar Este problema Ha sido muy largo Ha sido muy larga Esta tensión Sí Ha sido larga Pero Pero sabes que Cada día es menos O sea Cuando pasa esta situación Es terrible Se te viene el mundo abajo No por el juicio Del público De la gente Porque yo Yo vi Pimponía ese día El día Esto El día lunes Sí El día lunes Pimponía matinales ¿Viste lo que estaban hablando De tu familia? Sí Los pimponía todos Todos Los pimponía A todos Y decía Te juro Y daban unas cátedras De terapia familiar Cuando tienen la embarrada En su familia Entonces yo decía ¿Cómo esta cara de palo Me viene a criticar Y critica la situación En cómo nosotros Hemos criado a nuestros hijos Y no arregla a esa familia Que esos problemas Que tienen ellos Son irreversibles Los de nosotros Los podemos arreglar Pero los que tienen ellos no Bueno esto fue parte De lo que dijiste Porque si yo tengo una yayita No puedo criticar Ni dar clases de terapia A la gente Exacto Y más públicamente Tú tienes que quedarte callada Exacto Y como ustedes saben Como soy Las anoté Las tengo identificadas Perfectamente En su debido momento Voy a contestar Así es ¿Quién es? ¿Quién es? Tú comprenderás Que no le voy a dar el gusto No nos vas a contar Son cuatro ¿Son cuatro? Sí ¿Cuatro mujeres? Son cuatro Son cuatro personas No, no son todas mujeres Son cuatro ¿Qué fue lo que más te dolió? No, porque si yo te digo Ellas van a saber O ellos van a saber Quiénes fueron ¿Pero qué es lo que más te molesta? Ellos van a saber En su debido momento Cuando yo me los encuentre En un programa de televisión En directo Porque me gustan Los programas de televisión En directo No me gustan esos grabados Porque siempre después editan ¿Me entiendes tú? Entonces a mí me gustan En directo Y los voy a tener al frente Y no voy a cobrar ese día Cuando yo sepa ¿Vas a ir gratis a darte el gusto? Porque me voy a dar el gusto Tú has dicho que tienes Una libreta negra Yo sé que eso es malo O lista negra Pero el que me la hace Me la paga ¿Esa lista negra Siempre la has tenido? Uno Mira Todos se espantaron Con la lista negra Porque me han llamado Fíjate Me han mandado saludos de apoyo Varios panelistas Que yo nunca los había visto En mi vida No han sido amigos ¿Tú crees que esos saludos Son de susto? Sí Absolutamente que son de susto Ah no Si van a ser ¿Para qué? Para serse amigos míos Son de susto Obvio que son de susto ¿De qué? Sí Pero es que es verdad Oye Les puede parecer Feo Pero es verdad Ahora Esa lista negra Siempre cuando uno es chica Y quiere invitar a alguien Al cumplea Y decir esta no Y la ponía en la lista negra Yo digo lista negra Porque Por en vez de decirle Lista roja Que no me gusta el rojo Pero esta es como la lista De la venganza Es la lista de la venganza Del que me la hace Me la paga Obvio Yo me puedo demorar Cinco y seis años Pero la cumplo Y tengo buena memoria Ojalá que no me venga Se me olvide la memoria En el camino No temes al boomerang Este que se genere No para nada Mi amor Si yo me preocupara De lo que dicen Las redes sociales de mí No saldría de mi casa Si yo no fuera importante Tú no me invitarías O si no fuera atractiva Para la gente Yo le puedo gustar O no gustar a la gente ¿Ve a lo mismo sonar Orgullosa, altanera Dura, vengativa? Es que yo siempre he sido así Yo no soy No soy doble estándar O sea La gente sabe como yo soy Yo soy súper consecuente Yo soy súper leal A mis amigos En esa misma consecuencia Yo entiendo Que a ningún papá Tengo tres hijas Nos gusta que toquen A nuestra familia Sí Pero ¿Dónde está el límite En tu situación? Que es igual de respetable E importante Cualquier familia Pero tú has tomado Decisiones De vida Que ha sido hacer pública Tu vida Sí Pero es la mía No a los mis hijos A mí díganme lo que quieran Pero también han participado Tus hijos Por ejemplo Has hecho reality Con la que él Claro con la que él Sí Ya pero Pero en esa medida No, no, no En esa medida No abres la puerta Para ellos también Para que la gente opine Yo te estoy diciendo Cuando ¿Sabes qué? O sea No, no Yo te estoy diciendo Cuando critican Una situación puntual Que fue esta Yo me estoy refiriendo A esta situación No a la del reality No A esta Que es un dolor Enorme para padres Entonces Si alguien tiene Problemas peores Que los míos Que son irreversibles No tienen moral En criticar a mis hijos No tienen moral Y menos darme clase De cómo yo educara a mis hijos Cuando ellos tienen la embarrada Y son irreversibles Sus problemas son irreversibles Y tienen hijos también Hay una que dicta Cátedra de moralidad Cuando roba las carteras Por favor En los camarines No podemos dejar las carteras Porque no nos dejan Ni la sacarina ¿De qué me estás hablando? ¿Quién es? ¿Y tú crees que te lo voy a decir? ¿Ya me lo voy a encontrar O me la voy a encontrar En un programa? Bueno Me voy a dar ese festín Pero no solo para mí Para la gente también Raquel Dijiste en algún momento Que te gustaría Que pasara el tiempo Sí Y ver que tus hijos Se quisieran Sí Bueno Es el anhelo de tu padre ¿Tú sientes que tus hijos No se quieren hoy? Sí, se adoran Pero no voy a hablar De mis hijos Gonzalo, disculpa No quiero ser pesada No, no Entonces no quiero Que vuelvas a hablar De mis hijos No, no, no Te pregunto Tú como mamá Lo que tú quieres Como cualquier padre Como cualquier padre Quiere O sea, tendría que ser Anormal Los padres que quieran Que sus hijos Se mantengan peleados Y que no se quieran Todos los hermanos Se quieren Tienen diferencia Como toda familia Hay algunos Que se roban unos a otros Raquel, finalmente ¿Qué lección? ¿Qué lección? Porque siempre se aprende De los momentos duros Y de los felices ¿Qué lección has sacado De esta última crisis En tu familia? Es que no puedo tener No puedo saber Qué provocó El problema Lo vamos a resolver En familia Y hay que esperar El tiempo al tiempo Pero no se lo doy a nadie Porque es un dolor Del alma Tus hijas están chicas Son chicas, ¿no? Son chicas Tengo una de 20 Hay un dicho Que es muy corriente Y es muy dicho siempre Que dice Hijos chicos Problemas chicos Hijos grandes Problemas grandes Y por Dios que es cierto Pero la sangre siempre tira Raquel Y Buscando La autocrítica El me da culpa Estas amenazas ¿Qué te gustó? El cuarto de la lista negra No, pero es que es heavy ¿Pero por qué? Pero eso Eso no es lo mismo Que un poco Es una lista negra Ya, ponle una lista blanca Si lo cuentas mejor No, está bien Pero no es un mal ejemplo ¿Pero por qué mal ejemplo? Si yo soy consecuente ¿Qué quieres que te diga? No, lo voy a perdonar No, si a mí me da lo mismo Pero prescriba los cinco años Prescriba los cinco años Pero ¿Tú consideras que la venganza Es algo válido? Yo, perdón A ver, no sé No sé Para las demás gente Yo sé que es malo Que esto Después se te devuelve la mano Da lo mismo Pero yo soy así Gonzalo Yo no voy a cambiar Mira, a mí díganme lo que quieran Me da lo mismo Porque yo me defiendo Pero los que se meten con mis hijos Se meten conmigo Muy bien Raquel Muchas gracias por Gracias Gonzalo Habernos contestado Terminó el programa No No Oye, que hay poco presupuesto No hay ni agua ¿Agua? ¿Agua? Agua Un vasito de agua para Raquel Porque nosotros vamos a continuar Con el programa Recuerden de calificar La participación de Raquel En nuestras redes sociales Y vamos a continuar Con el número Once ¡Aaah! 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 ¡Chiqui Aguayo! ¡Me faltaba uno! Hola Raquel Qué emoción Estar aquí Entrevistando Y hacerte una pregunta Hoy día A ver Qué gusto conocerte Gracias Yo te conocía Sí, pero no Personalmente No lo habíamos visto Pero ¿Sabes qué? Aunque tú no lo creas Nosotros tenemos Más de una cosa en común ¿Nosotras? Sí Te sorprendes al tiro A ver qué De hecho de nuestra infancia Fuimos al mismo colegio Al Liceo 7 de Providencia Al Liceo 7 Mira ¿Sabes que nosotros Formamos parte De la educación gratuita? Ya, pero No de calidad Pero tú no estabas Con Laura Guzmán ¿Cómo? No, pues tú ¿Qué edad tenés tú? Un 30 Ah, ya Pero no Bueno, pero Sí, está bien Sí, no Sororidad Sí, obvio Piense Pero tú no estabas Cuando estaba la directora Laura Guzmán No, obvio Sí, sí estaba Ah, soy Entonces soy Eterna Entonces soy como la misma época Sí, él es hoy Ya No, quieres cooperar Ya Bueno, eso primero que nada Y después yo he hecho esfuerzos titánicos Para mejorar mi Por ser más refinada Mejorar mi vocabulario Y he llegado hoy día A compartir un panel Igual que tú Un panel en un matinal De hecho tengo mi propio matinal El matinal de Chiqui Ah, sí Yo no lo he visto nunca Porque tengo el mismo horario No, porque estamos al mismo tiempo De hecho, fin nominada Ahora como mejor panelista En el COVID-19 ¿De verdad? Sí Toda la suerte Muchas gracias Y como somos tantos Está difícil la cosa Entonces ahí te quiero hacer la pregunta yo Porque tú eres directa No te vas a ir por el desvío Pero como somos tantos Están difíciles En los paneles O sea, no te dejan hablar No, no La pregunta no es esa Ah La pregunta es que como somos tantos Pareciera que todos nos llevamos bien Y yo te quiero preguntar ¿Te llevas bien con todos los que trabajas tú en Bienvenidos? A ver Tengo No, pero tú eres franca Tú eres franca, Raquel No te vayas por otro lado Tengo, a ver ¿Va a ser políticamente correcto? Quiero que seas incorrecta Queremos que seas Raquel Con algunos más que con otros Ya, vamos El que tiene más afinidad No, pero no te lo decimos No, ya Pero Raquel, ¿qué te cuesta? Has dicho cosas peores No, no, eso es feo Eso es feo Tengo más afinidad con algunos Sí, obviamente Eso, no hay que ver esa foto Hay muchos que ya no están Ya, pero ¿con quién te ha costado más trabajar? Eso Ay, ¿qué dijiste? ¿Con quién te ha costado? Yo dije No, no, no ¿Con quién? Qué fuerte tu pregunta No, no, no ¿Qué me estáis preguntando? ¿Con quién te ha costado más trabajar? ¿Con quién te ha costado más trabajar en el Bienvenidos? Ah, ya Creo que tiene menos afinidad No, no es nada terrible No, lo que pasa es Mauricio Jurgensen ¿Ya? Es el, 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 sí Cuando llegó no me caía, muy bien ¿Por qué? Yo se lo dije ¿Por qué? No sé, porque era como sabelotodo El todo el tema que sabía Él sabía todo Él sabe, se ríe Pero él sabelotodo Y fíjate que después yo un día le dije ¿Sabés qué? Me caí tan mal Le dije yo ¿Al aire? Sí, no Al aire, no No, no, no No, porque yo a Hugo Valencia le dije al aire que me caía mal ¿Ah, sí? Sí Ya, entonces le dije Ah, no, yo no Yo no, porque venía llegando ¿Cómo le iba a decir? Claro Yo le dije Ahí está, me dice Raquel Porque no sé Le dije yo Es que cuando habla es como que dictarás cátedra Le dije Como que todo te lo sabe Y eso es como Como que me cae mal Como que cae mal ¿Y Hugo es su reacción? No, porque yo soy como la señora de la casa Le dije yo Entonces te dije Yo sé que sabes mucho Pero conversatelo más O sea, hazlo más conversado Más coloquial Ya, perfecto Y después ahora somos íntimos amigos Porque a cada rato nos estamos whatsappeando Ya, y entonces Ese me cae muy bien Tienes muy buenas relaciones Sí En general con la gente del matinal ahora Sí, sí Sí, pero tengo más afinidad O sea, a ver Mis problemas se los cuento a algunos A otros no Ya, pero dime a quién No Raquel No, es que así puedo llegar con exclusiva mañana al matinal No, no es para nada Yo con la tonca tengo Tengo mucha afinidad Ya ¿Eres amiga de la tonca? Yo la considero amiga No de visitarnos a las casas ¿Salen a comer juntas? Sí, sí Pero sí Ha sido un pilar fundamental para mí en ciertos momentos Raquel, yo sé que esto de la... Esto me lo sopló Hugo Voy a decirlo Me lo sopló Hugo Ya Que esto de la lista negra viene de antes Tú has dicho en algunas... Oye, que les preocupa la lista negra Cinco personas Cinco personas Pero esto, de antes de lo que pasaba A lo mejor ahora se agregaron más gente Pero cinco personas con las que no trabajarías nunca Sí ¿Quiénes son? No, no las voy a decir ¿Pero Raquel? No, ¿por qué no me vas a decir nada? Pero cuéntame qué voy a decir Ya, no las digas Pero cuéntame por qué Esas cinco personas no trabajarían nunca con ellas Me desagradan Y yo muchas veces en algunos programas Cuando me contratan por largo tiempo No en este caso en el Canal 13 Pero muchas veces he puesto los nombres En que yo, si van a trabajar O van a venir al programa Prefiero no hacerlo Y soy muy sincera ¿Ellos o tú? No van a compartir nunca un set Yo no voy a compartir con ellos Pero lo pones como una condición antes Sí, absolutamente Gracias Chiqui Si me lo aceptan, fantástico Y si no, me voy por otro lado Vamos a abrir el panel para ver qué opinan Acerca de lo que Raquel plantea Pero yo quería preguntarte una cosa De tu programa actual Raquel Ya ¿Tú crees que alguien de ese panel De bienvenidos te tiene miedo? No Es que no sé si miedo Pero... No, no diría que miedo Terror Pero... No Terror Terror No, no, no Puede ser Sabes que no Porque yo voy a renovar el 31 de enero A lo mejor Entonces con esto no me lo vas a... No No, pero yo creo que cuando me van a preguntar Algo personal Se cuidan en la pregunta Ya Y lo enfateas tú ahí O sea, cuando me dicen Mira Raquel, te voy a presentar Te voy a preguntar algo con respeto Cuando dicen con respeto Y viene dura Mira, piensa bien Porque quiere decir que la pregunta viene dura Y ahí se abren los... Cuidado Piensa bien Tú pregúntame lo que quieras Ahora, yo puedo contestar lo que quiera Y ahí cambian la pregunta en el cabido Porque yo lo hago ¿No quieres decir una pregunta? Una copucha nomás Te he entretenido rumbo No, estoy fascinado Perdón Una copucha Sí, dime Es súper copucha Ya Esa vez que dijiste Hace falta la tonca aquí Porque Martín No me acuerdo cuál fue la frase No sabe llevar el programa ¿Te salió del alma? ¿Era por molestar? Son las mismas bromas Que yo tenía Marcela con Felipe Que con Felipe teníamos un... Bueno, tú sabés, Gonzalo Teníamos una química increíble Y con Martín también Martín yo le acepto que me haga bromas Y él también me tiene que aceptar bromas A lo mejor a mí me salen de repente Medias pesadas Pero trato con cuando veo... Es que se dijo que había problemas en comercial Es que no se lo había tomado muy bien No, no, Martín No, Martín en eso Mira, sí Es que uno no tiene que ser desubicada tampoco O sea, si él me hace bromas Tiene que aguantar que yo le haga bromas Pero a veces en una talla Se le puede salir desubicada No, Martín tiene sentido el humor Sí, no, tontos graves Yo no podría trabajar con tontos graves Es parte del juego también De un programa que es de intervención Sí, además son cinco horas y media Te relajás Martín siempre hemos dicho que es apretado Siempre empieza a decir que va a un asado Nos lleva invitando a un asado dos años ¿Lo has aprendido un liderazgo a Martín? Busca canje de la parrilla Canje que viene de la calle Ah, o sea, es verdad ¿Es realmente? Dicen, pues yo no sé Hasta el momento nos han invitado a un asado Hasta el momento todavía no nos paguen las asadas No, es que me queda algo dudando Raquel Y es lo siguiente Hablaste de tu familia Sí No quiero tocar, sobre todo cuando uno está abuelo Pero si tuvieras que transar Dígame Para la tranquilidad familiar A las personas que querís vengarte ¿Dejarías de vengarte? Ah, sí, absolutamente O sea, la tranquilidad de mi familia cambia Sí, absolutamente Absolutamente, pues don Arturo Raquel Si tan mala y tan tonta no soy Si no, bien Rayén, te he visto muy silenciosa esta noche Todos los años Quiero saber cuál ha sido tu impacto Al escuchar a Raquel Argandoña Me quedo dando vueltas que se tratara Los crímenes de Arturo Corbalán como errores Álvaro De Álvaro, perdón Me quedé con Arturo Guerrero Perdón, Arturo Me quedo dando vueltas eso Por lo que significa el concepto de crimen Versus el que se ha tratado Tal vez de una manera mucho más liviana Al mencionarlos como errores Eso Esa fue mi respuesta ¿Esto vieron? ¿Vale? Hoy uno se marea con tanta vuelta aquí Bueno Las vueltas son las quejas Del clima laboral Lo que pasa es que yo también trabajé en el Bienvenidos dos años Y de hecho fue cuando partió la gran grúa Básicamente ¿Cuándo recién se inició Bienvenidos? En 2011 Yo partí en el Bienvenidos Cuando fuiste reina de Viña Cuando yo fui reina de Viña Sí Cuando fui reina de Viña Y el clima laboral Que se genera súper familiar Y por lo que bien tú decías Que son cinco horas y media Sí, obvio En esa época eran cuatro ¿Es tu segunda o Es tu segunda familia? Es un reality Básicamente estás viviendo con un reality Absolutamente Tú también estuviste en el Buenos Días a Todos Sí En una época súper dorada del Buenos Días a Todos Era compartida en set Si tienes que comparar Considerando que hay harta gente Detrás de cámara y delante de cámara Que son más o menos de la misma época Si tuvieras que comparar ¿Con cuál te quedas? Es que sabes lo que pasa Me es difícil Porque muchos de Bienvenidos Estuvieron en el Buenos Días a Todos Estuvo Martín También cuando hacía reemplazo Buena parte del equipo Tonka Partió el 13 Está Jacqueline Cepeda O sea, vemos mucho De los que estábamos ahí Estuvo Mauricio Correa también Estuvo hace poco Estuvo Mauricio Correa Como director Está Daniel Zagüez Que trabajaba Daniel Zagüez Ahora está Daniel Entonces como Como dos programas en uno Entonces es como lo mismo ¿Te fue más fácil llegar? ¿Perdón? ¿Te fue más fácil llegar a ti A un programa que ya Venía a cumplir La Román ¿Siempre te llevaste bien Con la Tonka? Sí Es que No, me vino al Zagüez O sea Éramos A ver Es que Es que Nos lleváis Ay, que eres pesado No, no, no Si te entiendo Cuando pasa el tiempo Ahora lo consideras una amiga Pero en su momento No fue tan así Al menos No, lo que pasa es que Estábamos súper bien Yo era panelista Tonka Animadora, obviamente Acá Ay, sí, de vera En Televisacional Tonka sale de vacaciones ¿Tú reemplazaste? Sí Con La Tonka Bueno, le pidieron No autorización ¿Qué te parece que la Raquel Te reemplace y todo? Sí, dijo Sí, ni un problema Súper buena onda Yo reemplacé ese tiempo Que Tonka estuvo de vacaciones Con Felipe Y de repente Larry Mow Escribe un artículo El típico Larry Mow Una columna Una columna Sí, una columna Entonces llega y dice Ponte tú Cuidado que te pueden hacer ruchar El piso Y todo el cuento Entonces Llega Tonka El día lunes Esto salió O el martes No sé cuándo sale La columna de Larry Mow Todos los días Entonces la Tonka Y alguien dice Dice Oye Mira lo que salió En la columna De Larry Mow Una que ver Eso jamás Entonces creo que Tonka dice Yo le creo a Larry Mow Y ahí nos fuimos A corte comercial Yo me acuerdo Que era el cumpleaños Era fue Un 8 de octubre El cumpleaños Felipe Camero Ese día fue Más encima Y ahí quedó la crema Pero a ti te cayó Eso como un balde Sí porque Yo le creo Yo no Ahora estamos hablando De cuántos años Harto tiempo Unos 10 años atrás Por lo menos Entonces ahí quedó la crema Yo quería renunciar Yo lo encontré tan injusto Yo me fui a llorar A la sala de dirección Dije yo renuncio Yo renuncio Se iba a celebrar El cumpleaños Felipe en el casino Se quedaron con la tonta Con los globos Normalmente se hacía Una fiesta al final Del programa Con todo Y como a las 3 de la tarde Yo renuncié Renuncié Y Felipe nos reúne En el departamento De él Frente a la plaza Perú Ahí fue Ahí fue Gustavo Cariaga Tata Díaz Y Mauricio Correa Esa era la pauta Era la pauta Ahí La pauta Ahí como dice Mauricio Correa Que hola grande Nunca nos insultamos Nunca garabato Pero discutieron Nos dijimos todo Pero con respeto Y después fueron a mi casa Decidí regresar Pero era súper incómodo Porque Felipe decía Buenos días a todos Menos a una Por fin Entonces era Era Pero como era Después con el tiempo Éramos Hace mucho Después con el tiempo Yo me fui de Me fui de Televisión Nacional Y me fui a Canal 13 A hacer los reality Sí Los reality Fue fantástico Fantástico Y después nos encontramos En un matinal en Viña Y ahí fue La reconciliación con la Tonka El reencuentro El reencuentro Porque yo estaba El año pasado Hace dos años Hace dos años No hace dos años 2016 Cuando yo estaba En la movida 2016 Y nos invitan Al matinal del bienvenido Y ahí con la Tonka Y ahí ya Ya Fue otra onda Otra onda ¿Fue incómodo ese reencuentro? Fue como ya sé Que ha pasado tanto tiempo Igual no nos habíamos encontrado Nunca más Eso te quería preguntar Pasaron hartos años Nunca trataron de hablar ¿Nunca trataron de hablar el tema? De repente No Pasillo Porque estábamos en canales distintos Y nunca nos topábamos Porque otros círculos de amigos Y todo Y ahí nos encontramos ¿Ves que te tocó eso de ser una amenaza para una animadora? Es que yo nunca fui una amenaza Yo a mí nunca me interesaba Pero que hubiera una lectura de ese tipo Porque tú Es que sabes que fue con mala leche el artículo Encuentro yo En la columna Fue con mala leche Entonces yo no sé lo que le habían contado a Tonka A lo mejor ella pensó que yo me quería quedar con el matinal Y no, nada que ver Yo creo que el matinal es para gente de verdad Es para gente soltera La mujer soltera Con niños es como sacrificado Es muy difícil Vamos a continuar Raquel Denise tenías algo que decir Sí Siempre que tenemos una invitada Perdón Perdón Me hace mucho ruido que busquemos la culpa De la mujer como madre Frente a los actos de los hijos Y yo creo que eso hay que ir cambiándolo Porque la verdad es que uno no es responsable Es lo que hacen los hermanos, los papás Y los hijos hasta ahí nomás Y también porque creo que te ha tocado Súper duro En términos Yo me imagino el castigo para ti Cuando perdiste la atención a tus hijos Pero además el castigo social Porque en Chile no hay peor ofensa Que ser mala madre A uno lo primero Cuando uno lo quiere herir Y a uno quiere hacerlo sentir mal Lo primero que apunta es a uno como mamá Exacto En ese sentido yo creo que uno Tiene que ir dejando atrás El cuestionar siempre a una mujer como madre No hay por qué Eso era todo mi porte Última Marcela Perdón Marcela estaba viendo la palabra Marcela por favor No, soy una copucha No, estas segundas Cinco personas con las que no trabajarías ¿Qué les gusta? Me critican Lo primero está en la lista negra No, porque dijiste, hablaste de la onda en el trabajo ¿Es porque te hicieron algo? No, porque me desagradan Ah, porque te desagradan Ah, ¿y no les daría la oportunidad para demostrar nada? No, no, para nada Ah, no, ah Ya, y lo otro que me quedó dando vuelta Estas cuatro personas que hablaron Tú dices, me las voy a topar Cuatro o cinco, dije Cinco Cuatro, dijiste Cuatro Se acaba de agregar otra Cinco Cinco o cuatro, dije Ah, de cuatro de los que opinaron ahora No, no, no Ya, pero dijiste Voy a tener la oportunidad de decirlo en un programa en vivo Sí Pero no hay mucho programa en vivo Bueno, cuando llegue ¿Qué vas a hacer? Sí, sí Espero Espero, espero ¿Pero qué va a esperar? Raquel, estamos en vivo ¿Qué espero? Que me inviten a un programa Estamos en vivo No, pero es que aquí no Pues aquí no Yo estaba, yo estaba Pero tal vez tenés que invitar a un matinal entonces No sé Pues vendrá, no sé El de la Katia Salozny ¿En vivo es grabado? Depende No, es grabado Es grabado Ah, bueno No, pero si viene la Raquel Si viene la Raquel Lo hace en vivo En directo En directo ¿Ves tú? Ya, pero tú esperas encontrarte con esa persona en el programa En directo, pues En un programa en directo Ahí se los quiero tomar Última Última pregunta de la noche Ya ¿Quién? Número 6 1 6 6 Ah Raya Naraya Gonzalo, buenas noches Buenas noches Raquel Luis Ñeco Sobre ¿Qué me dijiste el actor este? Luis Ñeco Más allá de lo que haya dicho Luis Ñeco Bueno, porque este actor Este actor de segunda, tercera categoría La verdad Lo encuentro un cobarde Porque Hemos estado varias veces, fíjate Me lo podría haber dicho de frente Entonces Me da exactamente lo mismo lo que piensa Ahora Hay más personas que también apuntan para eso Hay varias personas que apuntan a eso En la discusión pública Cuando tú dices que hay consecuencias ¿Te parece que la consecuencia es más relevante? Sí Fíjate que eso es una virtud Aunque sea ser consecuente Es una virtud de Patricia Maldonado Tú puedes estar de acuerdo o no de acuerdo Con el pensamiento de Patricia Maldonado Pero es una persona consecuente ¿Qué te pasa cuando No como muchos que han cambiado en el camino? ¿Qué opinas de que hay países, por ejemplo Donde este tipo de situaciones están penadas? El decir que algo no ocurrió Cuando está constatado en la historia Es negacionismo y eso está penado Bajo un código penal ¿Qué opinas tú de eso? Porque es en lo que cabe Patricia Maldonado A ver, yo no sé por qué les ha dado a todos Con Patricia Maldonado, fíjate Porque es una figura pública Sí, pero yo no sé Parece que todos se han puesto de acuerdo Como criticarla como si fuera Como que siempre tiene que estar presente Porque es la imagen de la dictadura Y a mí eso, fíjate Que de verdad me molesta Y siempre lo voy a defender ¿A tu juicio hay otras imágenes De la dictadura hoy día en pantalla? Habían imágenes que se han cambiado Lamentablemente porque han sido cobardes ¿La única que queda es Patricia Maldonado? Yo creo que la más consecuente sí Y puede haber Y yo he visto gente, ponte tú de izquierda Que conoce a Patricia Pueden intercambiar opiniones Civilizadamente y educadamente Sí No como la rotería que le hizo el actor Cuando fue al programa Mucho Gusto Y cuando entra Patricia o ve que estaba Patricia Y se tuvo que retirar Él sabía perfectamente que Patricia Maldonado Era una de las panelistas estables En el Mucho Gusto Si eso es una rotería ¿Cómo calificarías el negar la historia? No, no Para mí eso es una rotería No sé ¿Cómo calificarías la negación de la historia? Para mí es que estamos hablando de sector Como tú dices La Patricia Maldonado Porque está en todos los programas Habían dicho que estaba circulando una carta En Mega Para sacarla de pantalla Y esa carta nunca existió Porque le dieron el apoyo ¿Cómo calificarías tú la negación de la historia? Pero es que ella no niega la historia La Patricia es consecuente Ella tiene su opinión y hay que respetarla Pero ella dice que las cosas que ocurrieron No pasaron Es su pensamiento y hay que respetarlo Ha sido súper consecuente Yo creo que es la única La única En este momento Que ella sigue con el mismo verso ¿Y por qué eso podría ser positivo Cuando existe la posibilidad de entender lo que ocurrió? ¿Pero por qué la vas a cambiar? No, no cambia a ella Pero tiene que ver con entender Es su pensamiento y ella lo defiende Y lo va a defender siempre Tiempo, Rayén Muchas gracias por la pregunta Tenemos que ir Al último segmento de Llegó tu hora ¿Qué es? El último momento de Llegó tu hora Un poco seco tu programa Pero le he pasado bien Agua por favor para Raquel Agua Estos tomaron en el catering Porque yo estos los conozco Y estos toman Estos toman Ya viene el agua Pero vamos al round de preguntas cortas Corra Nosotros no se muertos Pase, pase Ahí está Dose un poquitito de agüita Comenzamos el round Estamos preparados Cambiaron ¿Partimos por acá? Sí ¿Puedo dejar la copa aquí abajo? Sí Es agua, por si acaso Tienes que tomar una de estas dos opciones Ah, esto es rápido Sí pues Tienes un proyecto para animar tu propio programa Pero con otra mujer Es ley Y tienes que elegir entre dos sus peones Viviana Núñez O Vivi Kreuzberger Vivi Kreuzberger Vivi Kreuzberger Sí Marcela Vacaresa Raquel ¿Es Cecilia Boloco la única y gran diva de Chile? Sí Arturo ¿Quién es más indomable? Pamela Díaz o la doctora Cordero La doctora Cordero La doctora Cordero Chiqui Raquel ¿Quién debe tener más miedo? Raquel de la Quintrala o la Quintrala de Raquel Raquel de la Quintrala Así no más Raquel de la Quintrala Sí, absolutamente Rupi ¿Qué le recomendarías a las nuevas generaciones? ¿Sexo casual o pareja única? Chuta ¿Sexo casual o pareja única? Sexo casual Pero cuidándose Responsable ¿Quién es para ti Raquel la mejor animadora de Chile? ¿La Tonka Tomisich o la Diana Boloco? ¡Uy! ¿Tonka o Diana? Tonka Tonka ¿Ya? Raquel ¿Existe lo que se denomina el veto televisivo aún cuando te metes con los peces gordos de la televisión? ¿Sí o no? Sí ¿Sí o no? Ignacio Raquel Argandoña Dime ¿Para una nueva relación? ¿Tinder o una cita ciegas? Tinder Absolutamente Por lo menos veo la foto Vale Raquel, tienes que renunciar a una de estas dos cosas ¿Cirugías o televisión? Televisión Sí Seguimos con las preguntas cortas pero tenemos que ir a una pausa ¡Ay no! Vamos y volvemos Llegó tu hora Ya regresamos Seguimos con Llegó tu hora Último tramo del programa Pablo Maquina tiene la palabra Raquel, has criticado y con justa razón a todos aquellos conocidos que hemos hecho la tontera de manejar con alcohol Sí Digamos en los últimos 10 años, con la mano en el corazón, ¿alguna vez has manejado tú con alcohol? ¿De los últimos 10 años? ¿10 años? ¿Que me acuerda? No, no Es que quizás es mucho más grave si no te acuerdas No, no No, no Porque fíjate que no No, de verdad que no Eso no Yo le tengo terror No lo he hecho No, eso no ¿Reyna Araya? A lo mejor 20 pero en 10 no Yo lo tengo claro No, Raquel En comparación contigo y tu propia gestión en Pelarco ¿Ha sido una buena alcaldesa Katy Barriga sí o no en Maipú? Yo diría que sí, fíjate Gracias Ha sido una buena alcaldesa Katy Barriga Criticada pero sí Felipe Izquierdo finalmente Sí, ¿quién de estas dos personas no está en la lista negra que tú tienes? No, no, mentira, esa es mentira, esa no me lo voy a preguntar ¿Es sí o no? ¿Es sí o no? ¿Es sí o no? A ver, a ver Rafael Araneda o Renata Bravo ¿Quién de estas dos personas no está en la lista negra? Repítela Rafael Araneda o Renata Bravo Tienes que contestar por una Que no te quiero mentir, no quiero responder Rafa o Renata Y que no quiero responder Pero un juego Estamos terminando en la última No, no, no No, porque fácil no te la vas a llevar, no respondo a esa pregunta ¿Tienes tu cartera? Te hago ocho entonces Hazme otra, la que tú quieras Si te reencarnaras en un hombre ¿Quién prefiere, Hernán Calderón o Lolo Peña? Hernán Calderón Perfecto ¿Y te casarías contigo? Muy bien, muy bien Está bien Muy bien ¿Te casarías contigo, no? No sé, lo voy a dejar para mi libro Muchas gracias a todos Raquel, de pie Se terminó Que vamos a ver ¡Ay, qué bueno! La evaluación Del público Oye, muchas gracias Me trataron relativamente bien Gracias 12 con 28 Las redes A ver Arden Trending Topic absoluto La evaluación ¿Qué te pareció la participación de Raquel en Llegó Tu Hora? Mira 61% Le encantó 17% Bien Ya Un 3% Casi nada le da tristeza Y un 19% Le molestó tu participación Ah, pero poco, bajo Sí Te quedas con el 61% Maravilloso Nosotros también Te pasaron Gracias por haber venido Se pasaron, muchas gracias Espero que lo hayas pasado muy bien Quiero hacer este programa el próximo año Cuando quieras No, 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 no Muchas gracias, Gonzalito Un millón de gracias a todos, de verdad Rumpi Te quiero Me caíste bien No me caía bien el Rumpi No, ahora sí Sí, me cayó bien Muy bien Me caíste simpático Gracias por la sintonía No culpes a la noche Nos vemos el próximo miércoles Buenas noches Chau 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 Chau